Ahora anda haciéndose la tipa dura y la tipa aquella Ahora dice que si hablas de calle hay que contar con ella Que tiene sentimientos lejan sin maldad Está pa' bar y pa' la espermear Ahora es una puta dura y que se va hasta atrás Y yo tengo una pieza, una pieza que no se aprieta Y yo tengo una pieza, una pieza que me la pase Y para estar limpiando te sosté Y tuve que mandarte pa' tu casa Y yo tengo una pieza, una pieza que no se aprieta me la pase Ahora escucha Historia real, me lleva pa' amor los fines de semana Y me compra lo que me da la gana Yo digo Luis Gutiñez y a Prada, a él no le importa na' Ella tiene bloque, no te equivoques Y el fin de semana es fiesta en el booty Si te lo sabes tú lo cantas Y yo tengo una pieza, una pieza que no se aprieta Y yo tengo una pieza, una pieza que me la pase Y por estar limpiando te sosté Y tuve que mandarte pa' tu casa Y yo tengo una pieza, una pieza que no se aprieta me la pase Voy a echar tranquila, mira Nadie se compara con nosotros Es mi loco y yo su loco Ay, aprovecha Tírame la foto Oye, yo no estoy creyendo en na' Tú tienes que matarte sin mi cuna Oye que tú no suenas Y si lo hemos pegado en to' tu zona Dale metales, hombre Yo tengo una pieza, una pieza que no se aprieta Que no se aprieta Yo tengo una pieza, una pieza que me la pase Que me la pase Y por estar limpiando te sosté Tuve que mandarte pa' tu casa Yo tengo una pieza, una pieza que no se aprieta me la pase Que no se aprieta, una pieza que no se aprieta me la pase Que no se aprieta, una pieza que no se aprieta me la pase Que no se aprieta, una pieza que no se aprieta me la pase Que no se aprieta, una pieza que no se aprieta me la pase Que no se aprieta, una pieza que no se aprieta me la pase Que no se aprieta, una pieza que no se aprieta me la pase Vaya mira, mira El día, el día, el día, el día produce Te tengo cerca tus evitas, niño, yo no se pa' que te luces. Yo negro, ponte la pañoleta, soltado ponte el uniforme. Tú me metas, tú me tienes miedo. Si te apumas, que te pomeo. Yo tengo una pieza, una pieza que no se aprieta. Y yo tengo una pieza, una pieza que me la pasa. Y por estar limpándote, solté. Y tú hay que mandarte pa' tu casa. Yo tengo una pieza, una pieza que no se aprieta. Si te lo pones, si te lo sabes tú lo que acabamos. Eh, Jerry, oye, se lo ponpa. Dile, Yamani, con esta que se retiren y que se pongan a jugar a la tarde.